¿Qué es la inmersión lingüística? Entonces, nosotros creemos que ahí lo que hay que respetar, sagrado, es el derecho a la libertad de elección. Es decir, que se pueda estudiar en catalán o en castellano, evidentemente siempre garantizando el aprendizaje de las dos lenguas oficiales en condiciones, que es lo que ahora en Cataluña no se puede hacer. Sencillamente no se puede elegir en el sistema público. Nosotros queremos restaurar esa libertad de elección. Y para eso nos parece que es muy importante lo de un sistema educativo único, porque parte de ese sistema educativo único sería la libertad de elección de lengua vehicular en la enseñanza, como por cierto se hace en el País Vasco. Es decir, el sistema existe, está aprobado y funciona. Es decir, no se trata de inventar nada nuevo ni de ir contra los derechos de nadie. Se trata de respetar los derechos de las personas, porque las lenguas no los tienen. Es decir, no se trata de inventar nada.